Joder, el otro día estoy volviendo a mi casa de no sé dónde, de esto que hay unos chavales en los soportales con las motos y se me quedan así aguantando la mirada y le digo, ¿pero qué haces chaval? ¿Me vas a mirar mal a mí que llevo en este barrio toda mi puta vida? ¿Te vas a la playa o qué? ¿Vamos? Conduzco yo. Vale, vale, te paso con Tito. ¿Hola? Sí, sí, me lo comentó ayer. Bueno, sí, el cine es una forma de expresión interesante. Aunque en realidad yo soy un hombre de teatro. Sí, sí, claro que me gustaría. Gusto de los del cine siempre con prisa. Bueno, antes de hablar de dinero me gustaría leerme el guión, estudiar el personaje, las fechas... ¿120.000 euros? ¡20.000 euros, Tito! Sí, sí, lo leeré en cuanto lo reciba. Calle Tribulete. Número 36. Primero D. Gracias. Sabes perfectamente que sí. Tú solo dímelo. Ya sabes cuánto me pone a azotarte, perro. Ese es mi chico, peleando por su puesto de trabajo. Tráate el cinturón. Lo probaremos. ¿Y esta qué mierda es? Aquí no me ha dado 2.000 euros. Macho, ante la moto y el piso me he quedado pelado, tío. Lo demás que se te ha quedado, ¿pegado en un huevo? Sí. ¿Pelao? Cuando envío 5.000 euros vamos a comprar lo que yo te diga a ti. ¿Qué? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no.